Si, ¿cuentamos eh? Aló, hola, buenas tardes veterinaria Si Sabe que tengo un problema gravísimo con mi perro aquí chiquitito Ya Es que, yo no entiendo, mi perra estuvo en celos Y... Hace bastante tiempo, ya estuvo pariendo recién Estuvo dando a luz los viejitos perros Aló? Si, lo escucho Y señora No lo va a creer, pero salió un huevo No le creo Es que, por favor Un huevo ahí Ah? Aló? Tiene que estar en una veterinaria que la vea, por... Pero, ¿y que hago con el huevo? Claro ¿Y el huevo? No, por supuesto ¿Por qué me hueía viejo de mierda, le trajo un huevo?